Después de la actuación de este magnífico grupo, vamos a dar comienzo a nuestro espectáculo folclórico, el grupo Semblante Aragonés. Preparados ya la rondalla, los cantadores, vamos a iniciar cerrando este grupo. Como todas las actuaciones del día 7 que estuve, vinieron y han realizado los diversos grupos de nuestra querida ciudad de Zaragoza, vamos a ir, como digo, para cerrar ya estas fiestas del Pilar, con el grupo Semblante Aragonés. Y en primer lugar va a ser el grupo de baile con una danza que con su título lo dice todo. Es Aragón, tierra, la vía. ¡Gracias! 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 Que parellas esperas Esfora que haré la paz Y ahora es para la muerte Y ahora es como yo, en la vida Dice yo yo, en la forma Aplausos Dice yo yo, en la forma Aplausos Dice yo yo, en la forma Aplausos Dice yo yo, en la forma No hay un haber venido, no hay un haber venido sin cualquier otro, pero yo. Gracias. 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 Y merecedora de muchos primeros premios, premios, perdón, ella es Isabel Alatrene. Gracias. 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 Sonia Luis Fernández. Sonia Luis Fernández. Gracias. Sonia Luis Fernández. Gracias. Matria y cruce en mi cantar 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 ¿Quién es mi alma? 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah que sí ya va a llegar por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Es una palavera! ¡Gracias! He visto una calabrera, con una mancha en la frente, es la mancha de la honra, no de la honra ni la muerte. No de la honra ni la muerte, he visto una calabrera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo ahora quería dedicarles a todo el público en general, unas cosas que por desgracia se están perdiendo bastante, aunque se va a haber un concurso y todas esas cosas, pero se ha perdido mucho. Los que somos de pueblo o barrio, pues antiguamente se oía barbaridad las rondas por la calle, entonces voy a cantar el espero a juntar las rondas. ¡A la sacó! 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 Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río Y a la huirica del río, todas las mañanas voy Y a la huirica del río Y a la huirica del río Y a la huirica del río ¿Quién lleva a su madre guerrera? ¿Quién lleva a su madre guerrera? ¡Ay, qué lejos más valientes! Gracias. 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 Y así esperando la actuación del grupo folclórico que en la Aragonés les haya gustado, les empezamos para las próximas fiestas de actividad y es mediante los ánimos mundo, pero seguro que estaremos con nuestro folclórico Aragonés. Felices fiestas y hasta el año que viene. Gracias.